Nuestra invitada de hoy es María Andrea. María, yo le digo la María, ya es amiga mía. Perfecto, claro. Mi amor, usted es psicóloga de la EAFID. De la Universidad de Madrid. Más de usted en psicología clínica de la CES en Medellín y también trabaja con apoyos a grupos LGBTI y personas con VIH. Si no estoy equivocada, ¿no? O sea, usted sabe de qué está hablando, mi amor. Y además hace parte de la corporación Más Que Letras y la he invitado hoy aquí para que charlemos de estos temas de VIH. ¿Cómo ha estado, gorda? ¿Cómo vas a cuarentena, amor? Así es. Un poquito. Días relajados, días más difíciles, días locos, de todo, contra la actitud. Un momento muy difícil es cuando pasa el tema del VIH es cuando la gente se entera que tiene VIH y esto es como súper satanitado y la gente no quiere saber y esto es un escándalo para todo el mundo. ¿Usted cómo cree que la gente que tiene VIH debe asumir este tema? Bueno, este es un tema complicadísimo lo que tú dices porque hay un montón de emociones ahí envueltas que al principio es un shock, es una negación, no soy capaz de aceptar que esto es real, eso viene con rabia, con tristeza, con frustración, de todo. Entonces, pues como lo más recomendado, aunque no para todos es igual porque cada persona tiene además su forma de vivir, de sentir, de pensar diferente, es aceptar y asumir todas esas emociones que lleguen. No tratar de negarlas, esto no es verdad, yo estoy bien, o tratar de no sentirlas y me voy a distraer haciendo otras cosas, sino ser capaz de aceptarlas y de decir, en un principio me siento con rabia o me siento frustrado, me siento enojado, me siento lo que sea que esté sintiendo, poder aceptarlo, asumirlo, desahogarlo de una manera sana, si puedo compartirlo con alguien más para poder procesar todas las emociones. Así que una vez podamos procesar un poquito y haber desahogado todas esas emociones que tenemos al recibir un diagnóstico de esto, podamos empezar la parte de la aceptación. Bueno, hay mucha gente que a lo mejor ni siquiera se hace la prueba porque dice, Dios mío, me va a dar VIH, yo tengo VIH, no quiero saber si lo tengo, mejor me hago loco. ¿Usted qué le recomienda a esa gente, que se haga la loca o que se haga la prueba? Que se haga la prueba, porque al fin y al cabo, si no lo tenemos, pues ya sabemos, salimos de la duda y ya podemos respirar tranquilos después de hacernos la prueba. Y si sí lo tenemos, pues podemos coger la ventaja y empezar a hacer el tratamiento y todo lo que necesitemos para vivir lo más sano posible, para llegar a indetectables aún teniendo el VIH. O sea, eso es fácil, usted lo dice, usted dice, ya hágasela, pero eso no está fácil, haga la boa, porque eso es difícil, ¿cómo agarra uno valor? ¿Cómo le damos valor a la gente para que diga, yo arranco y me voy con toda y me la hago y me vale tres el mundo? ¿Cómo hay que prepararte? ¿Un consejo, pues? Bueno, yo diría que lo primero es poder leer un poquito más o de pronto si conozco a alguien que sea positivo VIH, que me pueda contar un poquito cómo fue su experiencia, leer más sobre el tema, ¿para qué? Para que al quitar un poquito todos esos estigmas, toda esa desinformación y saber un poquito más de verdad lo que es el VIH y en este momento ya todas las opciones que hay de tratamiento, me puede quitar un poco más el temor porque voy a ver que no es tan horrible como de pronto puedo creer y así me animo. ¿A uno le dicen así, acaso? ¿O cómo es la cosa? ¿A uno le dice el corte? ¿Usted tiene VIH? Mira a ver qué hace. ¿O cómo le dicen a uno eso? La idea, pues lo ideal sería que eso debe ser en todo el ambiente clínico que te llamen para poderte explicar frente a frente, el médico, el infectólogo, la enfermera, la persona indicada, darte como la noticia. Tristemente no siempre hay tanto tacto como debería para hacerlo. Hemos escuchado experiencias que no han sido las mejores, pero la idea es buscar el mejor escenario y el más humano para poder recibirlo, pero siempre se hace frente a frente. Es lo debido y lo indicado, pues como que te llamen, no que te van a llamar a decir por teléfono así de la nada, mira VIH, sino te llaman, te explican, te explican qué significa, qué debes hacer ahora, con qué médicos ahora vas a contar, cuál va a ser el programa al que vas a entrar. Te explican también todo lo que significa, todas las dudas te las resuelven sobre el VIH y te van indicando el camino a seguir ahora que ya te han dado el diagnóstico como tal. La prueba es privada, las empresas tienen acceso a los resultados, la gente también le da miedo eso, que a lo mejor el estigma y que la gente diga, no, después no me contratan en la empresa porque la empresa de salud ahí le di cuenta el chisme. Claro, no, no, un resultado de un diagnóstico de VIH debe ser completamente confidencial, o sea, lo saben tus médicos de cabecera y lo sabes tú. Ya es tu decisión si tú le quieres contar a tu empresa o a tu mamá o a tu pareja o a tu amigo, eso ya es personal, pero ese debe ser completamente confidencial y ninguna empresa tiene el derecho, digamos, como a que eso sea causal de despido. Eso no se puede y eso antes es demandable o, bueno, no voy a plantear ni los negativos. Usted le manda y saca plata. No solamente a una le toca enfrentar el resultado porque me imagino que al principio no es fácil, sino que toca contarle a la familia, a la pareja. Vamos por partes, así como partes, pues Airo, por partes. Entonces, primero imagínense que yo tengo pareja. Yo le pongo aquí el ejemplo. Tengo pareja y eres la que leo positivo. ¿Yo qué hago ahí, marica? ¿Qué hago? Bueno, lo primero, como dijimos, tratar de procesarlo uno mismo. Ahí ya es tu decisión si deseas contarle a tu pareja. Bueno, en el momento en que es cierto, en que tú ya eres positivo y ya tienes una pareja antes de que tuvieras el diagnóstico, es importante contarle por cuidado al otro para que el otro también se pueda hacer la prueba porque entonces sabemos que también el otro va a ser una persona que pueda estar en una posición de riesgo. Exactamente. Ya sí es diferente. Si yo tengo el diagnóstico y más adelante conozco una persona, ¿cierto? Ahí ya es un poquito más como de mi decisión. Pero lo adecuado y lo más ético, si tú en este momento tienes pareja, cuando te enteraste, lo más responsable es poderle decir por el cuidado del otro también para que pueda hacerse la prueba y para que lo procesen juntos, para que también te acompañe en el proceso, para recibir como ese apoyo o incluso para filtrar, si no es la persona que te está apoyando en una situación así. Chao, pela. Pensar qué personas quiero tener alrededor de mi vida y qué es lo que necesito en este momento. Cosa, pero digamos, entonces, ¿usted qué aconseja? Es que a mí sí me gusta, porque a mí sí me gusta como que me pongan consejos muy prácticos. ¿Usted qué aconseja? Que uno lo siente, le haga una cena, me lo emborrache. ¿Una qué tiene que hacer para que el hombre la hiciera? ¿Cuál es el plan? Bueno, eso, aunque es personal, digamos lo que yo recomiendo, como tú dices, lo que yo de pronto sugeriría es, por un lado, primero darte un tiempo para tú procesarlo tú mismo, irlo aceptando un poco más, tener más información, para que así cuando ya yo estoy un poco más tranquila con mi diagnóstico, puedo transmitirlo de una manera también más tranquila. Cuando yo estoy más informada, puedo transmitirlo también a través de la información para que así no sea de pronto tan impactante para el otro si tiene mejor la información. Entonces puede ser una cena si tú quieres, puede ser un picnic, puede ser mientras estamos viendo una película, si me dio por, si sentí que era el momento y la quise pausar. Lo importante es que, que es cierto, que sea un espacio donde yo sé que el otro me va a escuchar, que no estemos en medio de la rumba en la discoteca y todos gritando y bailando, por ejemplo, aunque en este momento no se puede. No, cuando busquen el momento tampoco. Exacto, un espacio donde sé que es como más íntimo, que de verdad podemos tener la conversación, que de verdad me va a escuchar y donde yo pueda brindarle la información, empezar a hablarle, incluso puedo empezar si quiero preguntarle primero, tú sabes lo que significa ser ser opositivo, si dice no, entonces le empiezo a contar un poquito solo como a modo de información para que ya, cuando le haya contado un poquito más de la parte, cierto, como buena de todo lo que hay en este momento de los tratamientos y todo. Y que te puede tratar. Ya decirle, bueno, te quería contar todo esto porque a propósito soy más informada y porque a propósito de todo, soy positivo. Pero entonces mire que también sería rico que uno no esperara que llegue ese momento, sino uno, digo yo aquí de bruta, uno empezar a charlar con la pareja desde ya, así uno diga, no, nunca me va a pasar porque eso es lo que una cree, que nunca le toca con una. Yo iría a empezar una desde ya, ¿no? Sí, maravilloso. ¿Y con la familia es el mismo cuento o es diferente? Con la familia puede ser el mismo cuento en el sentido de que es importante también informarlos, ¿cierto? Yo estar bien informada para poderlos informar un poco más. También ahí, pues, hay personas que deciden no contar porque sienten que, no sé, que la familia es muy tradicional y que le va a causar un patatús a la mamá, digamos. Hay personas que esa es la primera persona que le cuentan porque sienten que necesitan el apoyo y tienen una relación de pronto cercana, entonces ahí mismo buscan a la mamá. Ahí es como muy dependiendo del tipo de relación que tú tengas con tu familia, es tu decisión cuándo contarles, cómo contarles y sí, sí, contarles, porque hay personas que deciden no hacerlo y también es completamente respetable. Lo importante es que si decides hacerlo, sea en un momento en que tú, conociendo tu familia y tu relación con ellos, sepas que de pronto, ¿cierto? Es el momento en el que ellos se lo pueden como tomar mejor o que vas a poder recibir el apoyo que tú quieres y estás buscando en ellos, que en lo posible también les puedas informar un poco más para que, digamos, no se escandalicen tanto. Pero entonces, yo ahora quiero salir con un macho y el macho me encanta y yo estoy engolosinada y yo me lo choripas, pues, me lo besé en un rubiadero, qué sé yo. Y de repente, ¿qué? ¿Tengo que contarle o qué? O me hago la loca. Ay, pero me estoy teniendo el primer día, buenos días, yo soy la Rebeca. Hola, mucho gusto VIH, excepto no, no tiene que ser así, no con toda pareja que tú tengas o persona que conozcas y que te interese sexualmente o emocionalmente, tienes que contarle ni mucho menos de entrada. Ahí lo importante es que tú seas responsable con tu vida sexual en el sentido de cuidarte a ti mismo y cuidar al otro. Si yo sé que yo soy positivo, pero conocí a alguien con quien quiero tener una sola noche casual de relaciones sexuales, sé que nos cuidamos, sé que nos ponemos el condón, ¿cierto? Tenemos todas las precauciones necesarias por mi propio cuidado, por el cuidado del otro. Pero no tengo que decirle porque igual no lo estoy poniendo en riesgo y eso es algo mío personal. O sea, mientras yo me ponga, él se ponga, yo me ponga, digamos, el que tiene VIH se ponga el condón, no pasa nada, dice usted. por ejemplo, vía, si yo le hago sexual, no pasa nada, entonces no tengo que contarle o solamente me lo como vía penetrativa. Sí, pues, lo ideal es que conozcamos, ¿cierto? Todos estos métodos de protección, entre esos, pues uno de los principales está el condón y pues así sea, si es cierto, si es oral, pues ahí también ya entran otras cosas y habría que mirar pues como que otros métodos hay porque después está el condón, pero pues si es a la mujer, pero es que chupar con condón es muy complicado. Exactamente, entonces hay que mirar, hay que mirar también, hay que mirar otras cosas, por ejemplo, si yo soy VIH, pero si ya soy, si ya soy indetectable, que ahí se supone que ya no puedo transmitir el virus, indetectable es igual a intransmisible, entonces ahí ya no tengo por qué en sí preocuparme por eso, solo que indetectable e intransmisible no significa que no me pueda contagiar de otras enfermedades de transmisión sexual. Hay otro tipo de medicina, de fármacos que se llama el PrEP, que esto ya lo irán conociendo un poco mejor porque pues yo de esta parte es la más clínica y farmacológica no la conozco tanto, pero en general es algo muy bueno sobre todo si digamos tú ya tienes una pareja más estable, tú eres positivo y él no, y tu pareja también pues se quiere cuidar, pero quieren buscar otros métodos que no sea solo el condón, ¿cierto? Entonces para protegerse tu pareja puede tomar este PrEP que son como digamos las anticonceptivas por así decirlo del VIH para que esa persona se pueda cuidar. Entonces es tener en cuenta como estos diferentes métodos que tenemos para cuidarnos en general no solo del VIH sino de las enfermedades de transmisión sexual. Que a una no solamente le da el VIH y una se entera que tiene el VIH sino que yo supongo aquí que a una puede que le den otras cosas mentales como por ejemplo que le da angustia, que le da ansiedad, que le da depresión. Una, ¿cómo se trata eso? Es diferente la depresión que una escucha normalmente a una depresión con una enfermedad como esta. ¿Cómo la cuenta? Cuénteme porque yo quiero saber lo todo. No necesariamente es diferente, simplemente como que una puede ser disparadora de la otra, ¿cierto? O sea, si yo de pronto ya tengo ciertos como antecedentes o por allá guardadito como algo de depresión, esto puede ser algo como que lo dispare, ¿cierto? Entonces me dieron esta noticia mucho más difícil y ahí sí entré en depresión pero es la misma, ¿cierto? puede ser el mismo trastorno de depresión emocionalmente y psicológicamente hablando que se puede dar por cualquier otra noticia, por cualquier otro tipo de duelo o simplemente porque hace parte pues como de, ¿cierto? de lo que yo tengo también genéticamente, químicamente. Entonces, pero sí es muy normal que entremos con una noticia de estas en un trastorno de depresión o de ansiedad porque ahí se están moviendo muchas, muchas emociones que no todos sabemos procesar. Entonces, no sabemos procesar estas emociones y estamos preocupándonos por eso que significa y que va a ser el futuro, que me va a pasar a mí, que va a pasar con mis parejas y ahí se nos genera la ansiedad o estamos pensando en el pasado y yo por qué me metí con este y yo esto y lo otro. Las culpas. Exacto. Las culpas porque esto duele porque una vez yo por qué tan bruta porque hice esto, porque aquello, porque la rechera, porque es lo que estoy porque no me cuidé. ¿Cómo lidia uno con las culpas? Exacto. Esas culpas también te pueden llevar a estos estados de depresión. Es muy normal y hay que, si estamos ya llegando como muy a un fondo muy difícil de manejar, hay que buscar ayuda profesional porque esto es importante para poder salir un poco más de ahí y empezar pues como a integrarnos más a la cotidianidad porque estos trastornos de depresión y de ansiedad nos alejan de la cotidianidad y en esa culpabilidad es difícil, yo sé que es difícil no irse hasta allá, lo primero que pasa en tu mente es lambarré, yo por qué hice esto, yo soy el culpable por ponerme a hacer esto y esto y todo lo que me siento. Fue pipi loco, una dice esto. Entonces ahí lo importante es bueno, igual hay que saberlo sacar y desahogar así sintamos la culpa pero tratar es de no quedarnos ahí, como pensando, ya empezando a ver más a futuro, ¿cierto? O sea, si ya no puedo cambiar el pasado más allá de culpas, o sea, de qué me sirve echarme culpas solo de sentirme mal y de pronto no ponerme juiciosa con el tratamiento porque me deprimí porque me puse a echarme culpas y decidí que de pronto no valgo, no vale la pena ni intentarlo, ¿cierto? Entonces dejar un poquito esa culpa ahí después de desahogar todas esas emociones y ya después empezar a pensar es en este momento de mi vida qué quiero hacer con eso, ¿cierto? Ya pasó, no sirven a echarme culpas pero entonces ahorita qué responsabilidades voy a tomar yo al respecto. Hay como un grupito de apoyo alguna cosa a dónde voy, qué hago, usted está en esa metida, creo, ¿cómo es la vuelta? ¿Me tengo que pagar? ¿Voy y cuento la historia? ¿Cómo es eso? Eso es como las películas así como Alcohólicos Anónimos, ¿cómo es el grupo de apoyo? Cuéntame los detalles. Listo, bueno, yo en este momento estoy acompañando el grupo de apoyo organizado por la corporación Más que Tres Letras. Los pueden buscar en Instagram, a través de ahí los pueden contactar, ellos van publicando toda la información, en este momento se está haciendo los lunes cada 15 días en la noche, a las 7 de la noche, entonces eso es gratuito completamente, no es sino estar pendiente de las fechas, ir o en este caso conectarnos porque lo estamos haciendo virtuales. ¿Para qué funcionan estos espacios? Para poder encontrar esas personas que de pronto nos puedan brindar un apoyo cuando no lo hemos de pronto encontrado en otras. Entonces podemos conocer personas que están pasando por lo mismo de nosotros o que ya pasaron por ahí y nos pueden dar esas palabras de aliento, podemos encontrar un espacio donde contar nuestra historia si queremos porque no es obligatorio, también podemos ir solo a escuchar a otros, pero podemos ir también a desahogarnos un poco y contar nuestra historia, a encontrar palabras de aliento en esas otras personas y funciona, digamos, un poquito como en las películas, pero no todos tienen que hablar, no todos tienen que repetir su nombre y saludarse con el nombre, sino que es un espacio que abrimos para acompañarlos y simplemente es alguno quiere aportar algo, alguno quiere preguntar algo, alguno quiere contar su historia y ahí se van abriendo conversaciones entre todos, es completamente confidencial lo que hablamos en los grupos, ahí los estamos acompañando, entonces se devuelve un espacio muy agradable porque se va volviendo uno como una familia de apoyo en medio de estos procesos y además son abiertos no solo para personas seropositivas, sino para personas también que conviven con VIH, para personas que simplemente quieren aprender y saber algo más sobre el VIH, entonces todos son súper invitados. A mí la vez pasada que estábamos transmitiendo mucho me decían ¡ay! los que les encanta vengarse y yo como así y me puse a indagar, entonces creo que hay gente que le gusta, como me contagié, entonces yo voy a contagiar a todo el mundo porque todo el mundo va a tener VIH y van a sufrir todas las desgracias. ¿Eso pasa o eso es un mito y cómo se lleva esto? ¿O qué ha aconsejado usted hacer ahí? Bueno, yo ya actualmente creo que eso ha cambiado un poco a disminuido pero pues claro, todas estas historias vienen de un pasado pues cuando empezó como apenas a conocerse ¿cierto? esa condición, a conocerse esta infección, la gente como tenía pues un estigma tan fuerte ya y claro, la gente se lo toma con enojo, con rabia porque sentían que de todas maneras un VIH era ya como una sentencia de muerte, entonces, claro, entonces claro, en medio de la rabia de a mí me hicieron el daño, a mí no me dijeron que estaban contagiados y me, ¿cierto? que estaban, perdón, infectados, pues que eran positivos y me convencieron, digamos, o me chuzaron, entonces yo voy a hacer lo mismo porque genera muchas emociones que no sabemos procesar en ese momento y a veces entonces lo que sucede es que queremos transmitírselo a los demás solo por rabia con la vida, por rabia con el mundo porque no sabemos cómo procesar estas emociones, entonces aquí lo importante es poder hablar de esto, poder desahogarlo, poder procesar esa rabia, ese rencor, ese enojo que nos dé en el momento para no ir después a lastimar a otros a propósito, sino más bien para pasarnos al lado del autocuidado, del cuidado de los demás, ¿cierto? del procesarlo y aceptarlo como algo mío con lo que ya voy a empezar a vivir pero que no tiene por qué ser algo que va a acabar con mi vida porque hoy en día ya no es así. Gloria, hablemos de justamente quizás del poder de la mente, para mucha gente está hablando aquí de por ejemplo el suicidio o la gente que quiere que ya dice no, no me aguanto esto, no quiero vivir así, como se culpa tanto que se quiere mochar la vida, ¿cómo trabajar la mente, Gordi? Para que esta emocionalidad esté ahí como calmadita. Sí, eso es muy complicado porque precisamente tiene mucho que ver con estos mitos y estereotipos, nos han enseñado tantas cosas negativas a veces sobre ser cero positivo que ahí mismo ese diagnóstico nos lleva a no querer más porque ya lo sentimos que, ¿cierto? Que ya la vida se acabó, entonces yo para qué la voy a seguir alimentando, para qué la voy a sufrir, exactamente, entonces es muy importante pues primero saber aceptar y identificar esas emociones, saber aceptar y decir, no, es que no estoy con ganas de vivir, ¿cierto? No tratar tampoco de negármelo o de escondérselo al mundo porque lo único que voy a hacer es si yo estoy tratando de vivir todo esto solito, me estoy de alguna manera metiendo a mí mismo como el hoyo, ¿cierto? Al no tener con quién hablarlo, con quién desahogarlo, con quién procesarlo, entonces buscar apoyos en amigos, en familiares, si no somos capaces en este momento de contarle eso a alguna de esas personas, buscar estos grupos de apoyo, buscar una red social incluso donde hablemos de estos temas que ahí los podemos apoyar o buscar, sea con la EPS, sea de manera particular, un profesional en salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, donde puedas hablar de estos temas que ahí ya nosotros podemos entrar a mirar el caso por caso y poder, ¿cierto? Hablar de qué estás sintiendo, qué puedas expresar todo eso, por qué lo estás sintiendo, de dónde vienen esas ideas, qué grupo, qué apoyos tienes a tu alrededor, con quién más puedes hablar, también empezar a darle más sentido a la vida con la información de primero qué puedes hacer frente al VIH como tal, pero también qué puedes hacer frente a tus emociones, frente a tu vida, cómo puedes seguir trabajando por tus metas, tus sueños, qué tienes de positivo en este momento, en tu vida, cuáles son las cosas buenas que aún hay, a pesar de este diagnóstico que en este momento se vive como muy difícil, entonces eso, buscar apoyos para poder desahogarnos, procesar, aceptar todas estas emociones y empezar con ellos a buscar, ¿cierto?, qué tengo yo de positivo en este momento en mi vida y cómo puedo yo mismo volver mi vida a algo bonito en medio de, digamos, de esta noticia difícil que acabo de recibir para ir encontrando sentido. Y ya, digamos que yo ya le conté a mi pareja, ya él se enteró y él me aceptó y me dijo, sí, yo me sigo con usted, yo a usted la amo, y le decía, vamos a seguir, luchemos la vida, guerrera, amana, hagámosle. ¿Cómo sigue la cosa ahí? Él se le tiene que estar metiendo todo el tema del VIH siempre preguntándome, él tiene que estar ahí metido en todo el proceso, yo tengo que estar contándole o yo, o ya eso es mío, o eso ya empieza a ser de la pareja. Eso sigue siendo mío, sigue siendo mío, pero yo puedo decidir según lo que a mí me haga sentir mejor cómo lo quiero vivir con mi pareja. Entonces, yo puedo decirle, yo te estoy contando solo para que sepas, pero quiero vivirlo yo solo y procesarlo yo solo y obviamente lo que tenga que ver contigo como el cuidado, como decidir si empezar con el prep o el condón o de qué formas, claro, eso sí lo procesamos y lo hablamos y lo decidimos juntos, pero eso sigue siendo algo mío. O yo puedo decidir decirle, te estoy contando porque también quiero que tú estés en el proceso, quiero que seas mi apoyo, quiero que me recuerdes de tomarme la pastilla o quiero que me acompañes a la cita médica, quiero que te preocupes por mí, me preguntes cómo estoy, cómo me estoy sintiendo porque esto está difícil para mí. Sigue siendo mío y yo puedo decirle a mi pareja cómo quiero que sea mi apoyo, si quiero que sea mi apoyo más bien en silencio y sin preguntar nada o preguntándome constantemente o esperando a que yo le quiera contar algo, ya es propio. Gola, aquí están preguntando que si los niños deberían saber sobre todo estos temas de VIH o cuál es la edad que usted recomienda para que hablemos de VIH, por ejemplo, los papás que tienen chinos para que sepan del tema, porque aquí, en este marido, aquí esto no se habla, ni en el colegio, ninguna, nadie habla de estos temas porque esto parece que es pecado. Gola, ¿a qué edad el papá debe sentarse si le mamó el VIH? Bueno, yo pensaría, cierto, un poquito las edades son más adecuadas son esas edades en las que empiezan ya en la preadolescencia porque es una etapa en donde hay muchas, muchas, muchas hormonas alborotadas, por así decirlo, hay muchos cambios físicos, incluso emocionales, psicológicos en los preadolescentes y adolescentes. Una preadolescencia ya hoy en día cada vez se va como corriendo un poquito más temprano, cada vez duramos como menos tiempo siendo niños. No, ya es la rechera, ya ellos, los ocho ya están dando. Entonces, yo digo, alrededor de los 11, 12 años, ya es una, nada para ir empezando a entrar en estos temas porque son edades en las que ellos ya están empezando a explorar un poco más y a querer conocer estos temas. O sea, no hay, o sea, usted hay que sentarse con los chinos, eso es que es muy importante porque cuando se contagian a lo mejor ya están más preparados para enfrentar toda esta situación. ¿Alguna cosa adicional que quiera decir? Bueno, yo quiero, aquí para agregar al final, hablar un poquito del lado de la familia y de las parejas que a veces preguntan, no solo es cómo, cómo hacer yo, actuar yo cuando soy cero positivo y me dan el diagnóstico, sino cómo actuar yo si yo conozco a alguien que es positivo, ¿cierto? Cómo hacer yo si soy amigo, pareja, familiar de ellos. Es un poco con lo que hablábamos antes de darles el espacio o de poder, incluso poder preguntarles, ¿cierto? Preguntarles, ¿cómo quieres que yo sea tu apoyo en esto? ¿Cómo te sientes más cómodo? Porque cada persona lo vive de una manera diferente, entonces puede que alguno te responda, no, yo prefiero como que ni me pregunten del tema, solo les conté, pero quiero que ni me hablen del tema y si yo quiero en algún momento contarles algo más los buscaré o puede que la persona te responda, no, yo quiero que estés apoyándome, que me preguntes cómo estoy, que me hablases, que vayas conmigo a las citas médicas, entonces no tener miedo de preguntar, ¿tú qué necesitas y tú qué quieres y cómo puedo yo acompañarte y apoyarte en todo este proceso que estás viviendo? No tengamos miedo de preguntar y no tratemos de adivinar porque a veces por ponernos a adivinar lo que creemos que quiere y necesita al otro, terminamos es haciendo todo lo contrario y se puede antes ir, ¿cierto? por el lado que no es o interpretar de la manera que no era. Gracias por esta charla taramena, gracias a Richmond Laboratorio por invitarme a conversar con todos ustedes sobre estos temas, mi amor, mis redes son de ustedes, y justamente esto me interesa, que rompamos esos mitos gordos, ya estamos bien, estamos en el siglo XXI, eso no, mejor dicho, más se muere una de coronavirus que de VIH, pero no le digo. ¿Gorda? Sí, gracias por haberme acompañado. Gracias a ti, gracias a ti por este espacio tan rico, tan agradable, así es como tenemos que empezar a hablar de estos temas de VIH, tranquilos, agradables, una conversación abierta porque es que es un tema cotidiano y hay que dejar esos tabús y esos miedos, gracias a ti por acompañarnos en este espacio también, gracias a Laboratorios Richmond por la invitación y por este espacio tan agradable, gracias a todos los que se conectaron, por sus preguntas, comentarios, por todo el amor mandándonos en esos corazones, nos encanta tenerlos aquí, ¿cierto? Es súper agradable tener a todas estas personas aquí conectadas. Gord y rico, y además luego lo van a ver en las redes sociales, ya saben que esto queda en Instagram TV y luego los mejores momentos en YouTube por si se la quiere repasar, se la perdió, la quiere compartir, lo que sea, y nos veremos en una próxima conversación que ya luego les estaré contando a través de nuestras redes sociales conjuntas del director Ferio Amar Vázquez y las mías. Besitos, chao doña Ana Andrea, cuídense mucho. Besitos, chao. Picote, también. ¡Gracias!